Hola que tal enrolados, enroladitas sexys que me provocan orgasmos musculares Este video antes de empezar es gracias a toda la gente que apoyó el video pasado Donde dije que me iba a ir y me apoyaron con una buena idea Y afortunadamente vamos muy bien para conseguir la meta Aún nos falta, pero recuerda que si te quieres unir a Patreon para que el canal siga aumentando Pues ve, pasate, date una vuelta y si es de corazón a ayudar te lo vamos a agradecer mucho Como te lo prometimos vamos a empezar a meter rutinas para tu progreso físico Y el día de hoy toca una muy fuerte, una muy dura que es de abdomen Una parte fundamental en la estética ya seas hombre o mujer Ya que esta rutina la puedes hacer sin importar el sexo que seas Vamos a empezar con la rutina de Cristiano Ronaldo CR7 Que rutina utiliza él para tener sus abdominales tan marcados Sin más por el momento, pues vamos a comenzar No sin antes decirte que te amo un chingo, a huevo que sí, a huevo que sí Vamos, acompáñame y trata tú también de realizarla Vamos a darle Recuerda que en este ejercicio debes estar de cabeza Pero lo más importante es que no hagas el recorrido completo hasta las rodillas Si no solo hagas el arco para que tu abdomen se contraiga de una buena manera Recuerda que si le haces el movimiento hasta las rodillas puede que nada más estés lesionando tu columna Entonces concentra todo el movimiento en el abdomen Que sientas, que se sienta ¡Sabrosito! ¡Oh! ¡Qué sabroso! Para este ejercicio recuerda encontrar el peso adecuado No por darle más peso vayas a hacerle mal la técnica Recuerda que es lo mismo, solo muévete en donde se contraiga bien tu abdomen No vayas a lastimar tu cadera En este movimiento también es básica la regla de que donde sientas que se contraiga Hasta ahí es el movimiento Lo importante es que hagas los movimientos bien realizados Que no por cargar más peso no muevas, no contraigas Recuerda, no quieres impresionar a nadie en el gimnasio Ni siquiera esas pompis sabrosingas, no sabrosongas Que te encantan No, ni a esas pompis Para este ejercicio vamos a bajar no hasta completamente cuando toques el banco Sino un poquito abajo para que sigas haciendo la tensión en el abdomen Y como aquí es twist, o sea giro No importa que haya tanta contracción en el abdomen Cuando estás bajando Lo importante es el giro Que sientas la contracción más en el oblicuo, en el cerrato Que en el abdomen Así que en este ejercicio no lo estamos haciendo como los demás Que es abajo con el arco, como lo viste No, aquí lo importante es que se contraiga el oblicuo y el cerrato ¡Dale duro! ¡Dale el colino que me exita! ¡Oh! ¡Me encanta como lo haces! En esta parte lo importante viene siendo que encuentres el arco perfecto Para que se contraiga tu abdomen ¡Encuéntralo! Muchas veces cuando solo subimos hasta la mitad Y no alcanzamos a hacer esa curva Esa forma en el abdomen Para que en verdad esté trabajando completamente el recto abdominal Entonces cuando subes totalmente las piernas Se logra este arco que está trabajando completamente este recto abdominal Es de los mejores ejercicios para que también la parte inferior del abdomen sobresalga Aquí lo mismo Estás checando en este video Que yo solo estoy haciendo un pequeño movimiento Que hace un arco en el abdomen Para que la tensión se mantenga durante todo el ejercicio Muchas personas cometen el error de bajar todo el abdomen Como en una forma un poco extraña Donde piensan que están trabajando más Porque están bajando un poquito El recorrido más amplio No se están concentrando en el abdomen Sino simplemente lo que están haciendo es lastimar su cadera Trata de que el abdomen se contraiga en cada movimiento Que te duela ¡Oh sí! ¡Qué rico! Espero que el video te haya gustado Si fue así regálanos un gigantesco pulgar erecto Comparte y también suscríbete Esta rutina es dura, dura como mi fuerza de voluntad Espero que les haya gustado Coméntenos en la cajita de descripción Qué tipo de rutinas quieren ver Recuerda que si quieres una rutina personalizada Dependiendo de tus necesidades Puedes contratarme como coach online Puedes verlo en la cajita de descripción O en mi página web ¡Yo te amo un chingo! ¡Yo te amo un putero! Recuerda siempre hacer el error las con su amor del bueno Gracias a todos mis patreons Ya sabes Te amo un putero Levaré próximamente un video especial Agradeciéndoles a todos ustedes Yo me voy Y recuerda que el error las con su pieza Amor del bueno ¡Claro que sí! ¡Chingada madre! ¡Mi cabello es botado y yo! ¡Nos despedimos! ¡Bye! ¡Bye!